Estamos visitando el Parque de Estudio y Reflexión Chapad Malal, ubicado en Batán, muy cerquita de Mar del Plata, y particularmente en el taller de cerámica, uno de los oficios que se desarrollan en este parque, y estamos con quien dirige este taller, que es Mariana Che. Procedencia húngara, el apellido. Húngaro-alemán. Primero que nada, felicitaciones porque estamos viendo unos producidos que vamos a mostrarles enseguida en un ratito con Irene en la cámara. Bueno, contame cómo es que se armó este taller tan lindo en el Parque de Chapad Malal. Y desde que arrancamos en el parque, bueno, a mí siempre me gustó la cerámica, y bueno, estamos en un sector, una zona que, bueno, hay arcillas, locales muy, muy buenas. Entonces, bueno, empezamos a investigar, comencé a hacer la tecnicatura con Fernández Chiti, o sea que hubo todo un estudio previo, y bueno, a medida que fui tomando confianza y conocimientos principalmente, empezamos a hacer experimentaciones con las sillas locales, luego comenzaron los moldes, después comenzó el torno, después los esmaltes, los engobes, los bajo cubierta, los sobre cubierta, y bueno, y claro, son muchos los elementos que se utilizan en cerámica, y bueno, surgió la necesidad de armar un propio taller en realidad, porque lo hacíamos en el salón de usos múltiples, pero bueno, era tal la invasión que hacíamos el grupo de cerámica, que bueno, medio como que nos miraban como diciendo, bueno... Es tiempo de tener su espacio. Es tiempo de tener nuestro espacio. Y bueno, entonces, dos maestros, Salvador Castro y yo, maestra, decidimos poner nuestros ahorros y construir este taller de cerámica acá en el parque, y bueno, la idea es dar clases, no solamente para los maestros del parque, sino para la gente de la zona, que es una zona donde se hace cerámica, hay mucha gente interesada, y además, la cerámica también hace que la gente se sienta bien haciendo cerámica, es decir, gente a veces que está triste, o que está estresada, o chicos que, bueno, que no encuentran una actividad, encuentran en la cerámica una forma de expresarse y sentirse mejor en realidad. Y además, es uno de los oficios del parque, se le llama así, porque permite, a medida que uno hace cosas con las manos y en el mundo, va haciendo algo con su propio ser interior. Y van pasando experiencias interesantes, ¿no es cierto? Sí, sí, tal cual, tal cual. Sí, sí, además, yo, por ejemplo, cuando empezaron las chicas acá, querían en un día hacer, no sé, 10 piezas, y bueno, fueron calmándose, encontrando esa paz interior, ese disfrute, esa conexión con la materia, porque trabajamos en realidad con la arcilla, con el agua, con el fuego, que son los elementos, ¿no?, principales del mundo. Uno puede quedarse con las prácticas externas de estos talleres de cerámica, o de perfumería, o de otros que hay, o también puede ir tomando estos momentos como inicios en un desarrollo cada vez más profundo. Recuerdo que en los oficios, en el mundo del siloísmo, en el mundo de los parques de estudio y reflexión, uno va conociendo y perfeccionando la pulcritud, la permanencia y el tono, y cada palabra tiene su significado, es importante. Tal cual, justamente, es decir, a pesar de que las chicas, algunas que participan acá, no son siloístas, pero el tono, la pulcritud y la permanencia lo tienen, porque de a poquito lo van adquiriendo, uno se los va transmitiendo, y te digo más, ya algunas ya pidieron, porque quieren empezar la nivelación, o sea que han encontrado dentro de este espacio algo mucho más profundo. Y además se preguntan, ¿qué hacen los demás? ¿Qué es eso de la nivelación? Y bueno, es una forma también de presentar la doctrina, pero a través de un taller, en realidad, ¿no? Que a veces nos dicen, bueno, ¿cómo la desarrollamos la doctrina? Hay mil formas de contacto. Mil formas, tal cual. Esta es una. Empezamos esta nota, amigos, mostrando la trastienda del taller, la parte de la materia prima, algunas de las herramientas básicas como moldes, pero también están los tonos, contame, ¿qué estamos viendo? Esto es todo moldería, todo moldería, moldes de yeso, donde se hacen lo que serían piezas utilitarias. Después acá, bueno, todos estos tarros, todo esto son los esmaltes, tenemos bajo cubierta, estos son engobes, bueno, acá tenemos piezas para esmaltar, piezas esmaltadas, bueno, que se trabajan en el horno, que se trabajan en el horno, después, bueno, tenemos un torno alfarero. Acercate, Irene, con la cámara, quiero que veas el torno, es impresionante. Tenemos un torno alfarera con un, me cruzo, perdón, con un yablón, esto se pone una pieza de yeso acá y se puede hacer producción de platos, pero que salgan todos iguales porque tienen la forma del plato. Bueno, después tenemos dos mesas de trabajo, de amasado. Acá hay algunas piezas en desarrollo. Acá hay piezas en desarrollo, hay unas hojas que han hecho las chicas, yo siempre comienzo el taller, con los principiantes, para que no tengan esa frustración de las primeras clases, donde no les sale nada, o la pieza se dobla, se cae, se rompe. Bueno, empezamos con hojas, entonces, hacen las hojas y después las ponen, les buscan una de estas fuentes que tengan forma, para que tengan forma, o sea, el contenedor. Después, bueno, ya empiezan a, por ejemplo, esta es una de las alumnas que ya le hizo un bajo cubierta, esta tiene que entrar al horno y, bueno, también todas piezas que hay que esmaltar ahora, pero, bueno, las alumnas tienen que venir a esmaltarlas. ¿Por qué? Bueno, el esmaltado creo que es lo más difícil, porque si hay un error, ya la pieza no tiene, no tiene forma de recuperación. ¿Se quiebre también? No tanto que se quiebre, sino que si se esmalta mal, porque las piezas hay que sopletearlas, hay que, tiene todo un proceso para que realmente quede bien, es la mayor resistencia que tienen todas mis alumnas, que quieren que la profesora lo haga, y no es así. Hay que pasar por el momento de aprendizaje y si hay errores, bueno, es parte del aprendizaje. Y aquí llegamos ya a, permitime que me maraville, porque la terminación que tienen estas piezas realmente habla de un trabajo muy elaborado. Bueno, sí, sí, la verdad que sí, pero bueno, son años de aprendizaje y de hacer piezas que han salido mal, pero bueno, hemos ido perfeccionándonos con el ensayo y el error y bueno, esto es parte de la producción. Lo que queda en realidad, porque han venido unos amigos y se han llevado unas cuantas piezas. Estamos haciendo la nota después de que pasaron por acá un aluvión de compradores y de coleccionistas de piezas de cerámica de acá de los talleres que aparte tienen su carga especial, porque no es lo mismo que una pieza esté hecha en este parque de estudio y reflexión que tiene una energía especial, unos deseos, unas meditaciones especiales. Mirá. Una fuente, la fuente que es hecha con una hoja natural y después se le da toda una gama de esmaltes y bueno, estas son parte de la producción. Realmente parece una hoja convertida en cerámica y la hoja se utiliza para darle la forma, el grabado, el grabado. O sea que en realidad es una pieza, es una hoja natural que está estampada en una placa cerámica. Se estira la pasta y bueno, se estampa la hoja y después se recorta, se emprolija. Si viviéramos acá vendríamos a este taller porque... Me encantaría. ¿Cuánto tiempo a un ignorante como uno, cuánto tiempo le puede llevar a ir cumpliendo los pasos? Esta pieza la hizo un principiante. Mirá. En la primera clase hizo esta pieza, después se bizcochó, luego se esmaltó, o sea que la primera pieza ya pueden llevársela terminada, sí. ¡Qué lindo! Sí. Esa forma, de alguna manera, de incentivar al alumno a que después quiera avanzar. Me parece importante es decir, la primera motivación, que tenga la mejor experiencia en su primera pieza. Sin duda, la maestra, técnica ceramista, Mariana, tiene mucho que ver con que los principiantes logren una pieza tan linda también terminada como esta, ¿no es cierto? Bueno, es mi experiencia. Yo en realidad, cuando recién arranqué cerámica, fui a experimentar a la escuela de cerámica de Mar del Plata y no me llevé una... O sea, fue mala experiencia en realidad porque en un año creo que hice un solo mate que realmente me gustó. Todo lo demás no me gustó lo que hacían, me parecía difícil, no tenía el apoyo del docente porque era un taller en realidad para adultos. Entonces, bueno, dije que cuando yo iba a dar clases después de haberme estudiado, recibido, dije, la experiencia tiene que ser totalmente distinta. No tiene que ser frustrante porque si es frustrante el ceramista, o sea, la persona que hace cerámica no va a seguir. Paso a paso porque cada paso se ha vivido con alegría. Con ser y con alegría, exactamente. Sí, aparte, toda la gente que viene y que se acerque y que dice que quiere hacer cerámica me dicen, pero yo no sé nada, no sé pintar, no sé eso, no sé el otro. Y yo le digo, vos no te preocupes, acá se va a aprender todo. Y entonces, la idea es que el primer registro del contacto con la arcilla sea el mejor registro. Para cerrar la nota, Mariana, estoy viendo acá un exhibidor y contame, ¿esto lo han preparado para presentarse en ferias, en exposiciones? En la zona está la fiesta de las canteras que lo hace la estación Chapatmalal, en la cual nosotros hicimos nuestra primera presentación el año pasado para que toda la zona nos conociera, que supiera que, bueno, está el parque de estudio y reflexión, que dentro del parque hay un taller de cerámica, también se hace el otro oficio que es fitoterapia, y bueno, y la presentación también de nuestro material bibliográfico. Paso seguido, pasamos a la feria del libro, en su cuarta edición, que lo hace también la estación Batán, en realidad, la localidad de Batán, que estamos acá cerquita, y también nos invitaron y fuimos con todos los talleres para, bueno, de alguna manera que nos conozcan en la zona, que sepan de qué se trata este parque, ¿no? Y quienes quieren anotarse en los talleres, ¿cómo se contactan? Contacto conmigo, o sea, está en el parque, en el parque de estudio y reflexión Chapatmalal, está el número de teléfono mío, si no se los doy, 223-6800-905, mi nombre es Mariana, y bueno, y me encantaría que participaran del taller, y si no es vía presencial, también se podría hacer vía web, en el sentido de, bueno, alguien que tenga los materiales y que uno le va dando las instrucciones vía cámara web. ¡Qué bueno! No hay límites desde el parque de estudio y reflexión. No hay límites. Felicitaciones, realmente hemos visto piezas excepcionales, nos alegra mucho que les esté yendo muy bien en el parque con este hermoso taller de cerámica y con los interesados que hay, porque sabemos que hay varias camadas nuevas de estudiantes. tal cual, ya tengo una nivelante, Noelia, que está participando en el taller de cerámica, su pieza está en el horno, y después, bueno, gente que amiga, que está participando y que ya pidió hacer nivelación, o sea que el taller anda muy bien y además hay un muy, muy lindo clima que eso es lo más importante. Clima humano. ¿Repetimos el teléfono? 223-6800-905. Mariana. Muchas gracias. Gracias.